Los Tigres del Note tendrán su propio museo en México. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Esta es la ciudad y fecha de inauguración. Los icónicos maestros del regional mexicano pronto contarán con un espacio especial dedicado a su legado donde los seguidores tendrán acceso a detalles exclusivos sobre su carrera y producción musical. Con una revelación a través de sus plataformas digitales oficiales, los Tigres del Norte emocionados a sus seguidores al anunciar la apertura de su museo en honor a su trayectoria. Este recinto abría sus puertas el 9 de mayo de 2024 en el encantador Pueblo Mágico de Mocorito, Sinaloa. El museo ubicado en la calle 16 de septiembre, 129 Bucambillas, 8,800 en Mocorito, Sinaloa, ha sido objeto de una gran expectación entre los admiradores de la afamada agrupación. Tras años de anticipación, finalmente se ha revelado que el acto protocolario de inauguración tendrá su lugar el 8 de mayo, seguido de la apertura oficial el 9 de mayo. Aunque los detalles sobre las exposiciones y los costos de entrada aún no han sido divulgados por ninguno de los miembros de los Tigres del Norte, la audiencia puede estar segura de que pronto se proporcionará información completa sobre este importante evento. En cuanto a sus próximas presentaciones, se ha confirmado que los intérpretes de Parientes Somos deleitarán a sus seguidores el 24 de mayo en Tepic, Nayarit. Como parte de su éxito, Zahira Siempre Contigo, la cual ha marcado un hito importante en la carrera de los legendarios músicos y recientemente los llevó a Europa. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!